10 minutos del primer tiempo 0 a 0 sigue Belgrano, se lo trae 103.1, vemos que va atacando el Pirata, jugada de gol, tiró el centro, hay córner para Belgrano, está parejo el partido duro para los dos equipos, van y vienen, tiro de esquina para el Pirata ahora buscando el primero, vamos a ver el tiro de esquina. Belgrano